Bienvenido a un nuevo video para el canal, comenzamos con las noticias. Según el insider Daniel RPK, el candidato preferido de MGM para el papel de James Bond es Aaron Taylor Johnson. Johnson ha protagonizado películas como Godzilla, Bullet Train, He-Kaz y pronto será Kraven el cazador. Los hermanos Duffer, creadores de la serie Stranger Things, adelantan cómo la temporada 5 recupera las relaciones de personajes clave de la temporada 1. En una entrevista de Guardian dijeron, esta temporada es como la primera con esteroides. Es el más grande que jamás haya existido en términos de escala, pero ha sido muy divertido, porque todos están nuevamente juntos en Hawkins. Los chicos de Eleven interactúan más en línea con lo que fue en la primera temporada. Y sí, puede que haya spin-offs, pero la historia de Eleven, Dustin, Lucas y Hopper, sus historias se terminan aquí. Eso es todo. Los informes del medio MovieWeb han revelado que los ganadores del Oscar, Kihuly Kwan y Viola Davis se unirán a Jack Black en la nueva película de Kung Fu Panda. El papel de Viola Davis será dar voz al villano camaleón, mientras que el papel de Kwan es desconocido. Por cierto, el primer trailer de la película llega mañana. Se anuncia una nueva película de Saw, El Juego del Miedo. Esta película vendría siendo la número 11 de la franquicia y su fecha de estreno es para septiembre del 2024. En una entrevista para el medio Post-Caret Pod, el actor Vincent D'Onofrio deja saber que Daredevil, Born Again, tendrá el mismo tono y violencia que Echo, la cual es clasificada TVMA y también entra en el sello de Marvel Spotlight y dijo, La atención que los jefes en Marvel le están dando a esta serie es extraordinaria. Charlie y yo estamos impresionados por lo importante que es este proyecto para ellos. Marvel anuncia que está trabajando en una nueva serie animada llamada Los Ojos de Wakanda. A lo largo de la historia de Wakanda, a valientes guerreros se les ha encomendado la tarea de viajar por el mundo recuperando peligrosos artefactos de vibranium. Esta es su historia, dice la sinopsis de dicha serie. Parece que esta serie no tiene mucho que ver con la serie spin-off de Black Panther anunciada en febrero de 2021, en la que el director de estas películas, Ryan Coogler, estaría involucrado. Niense anuncia que la serie animada Spider-Man Freshman Gear cambia su título oficialmente. Marvel Studios revela que el nuevo título es tu amistoso vecino Spider-Man. Según la insider Can We Get Some Toast, la serie X-Men 97 utilizará una animación similar a la de la serie What If, pero tendrá un filtro retro para mantener la esencia de la de los noventas. Y hablando de la serie de What If, las críticas de la segunda temporada ya han sido publicadas. La mayoría está de acuerdo en que esta nueva temporada es más fuerte que la anterior y la animación es más fluida. Según el insider V.S. Cooper, la máscara de Wolverine en Deadpool 3 será una mezcla de efectos prácticos y CGI, lo cual permitirá que tenga los ojos blancos y tendrá expresiones. Zack Snyder hace unos días dio por acabado su trabajo en el DCU. Recientemente dijo que solo tiene una condición en mente a la hora de terminar su también conocido como Snyderverse en Netflix. En una nueva entrevista con CulturaOcio.com, le preguntaron a Snyder si estaría abierto a terminar su universo DC en Netflix, que es algo que los fanáticos han estado haciendo campaña para que esto suceda durante meses. Si bien Snyder está abierto a hacerlo, el director dejó en claro lo que se necesitaría para hacerlo y dijo lo siguiente, si Netflix obtuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, absolutamente lo haría. Que Netflix tenga esos derechos es algo complicado y no sería algo sencillo, y dudo que Warner permita eso y más cuando un nuevo universo está por darse a conocer en 2025. Lauren Scher, director de fotografía de Joker 2, confirmó que la película ya terminó su postproducción y está totalmente lista para proyectarse. Sin embargo, la cinta llegará hasta el próximo 4 de octubre de 2024. ¡Suscríbete al canal!